Durante esta semana el PIC municipal realizó jornada de atención en salud a los habitantes de Tuluá en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá. Con el objetivo de realizar pruebas PCR y realizar jornadas de prevención frente a enfermedades de transmisión sexual, el PIC municipal continúa con las jornadas en la zona centro. Aquí en la Plaza Cívica Boyacá nosotros estamos acompañando con la parte de salud mental, salud sexual y estilos de vida saludable. Se está haciendo un acompañamiento a través de pruebas rápidas de VIH, se está haciendo un acompañamiento y una asesoría pre y post de consentimientos en cuanto a la parte de sensibilización en cuanto a esta parte. La dimensión de salud sexual también está acompañando con entrega de preservativos a los asistentes a la jornada. Los jóvenes han tenido una acogida muy positiva, ellos de alguna manera se han acercado de manera voluntaria y espontánea también lo han hecho, teniendo en cuenta que las pruebas rápidas se les realizan únicamente a mayores de edad, pero si ellos asisten con un adulto se está haciendo también el consentimiento para ellos, para que ellos se lo puedan realizar. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.